Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy pues vengo a traeros tips o consejos para la gente que tiene el pelo graso. Yo ya he comentado en varios vídeos que tengo la piel muy grasa, pero es que también el pelo lo tengo excesivamente graso y tengo que llevar pues una serie de pautas para que el pelo me aguante un poquito más limpio. No se me vea tan sucio. Así que nada, si has perdido ya la paciencia, ya no sabes qué hacer con tu pelo graso porque se te ve siempre sucio, que parece que te haya lamido una vaca, pues quedaros a ver el vídeo. Lo primero que he de decir es que yo me lavo el pelo un día sí y un día no. Vamos, yo me lavo el pelo hoy y mañana ya lo tengo un poco sucio. Pero intento no lavármelo todo, todos los días, sino que intento ampliar un poquito más los lavados. Entonces el primer consejo que os doy para ampliar esos lavados, para no tener que lavártelo todos los días, pues es un champú en seco. Este es de la marca Batiste, me costó 2,99 y la verdad es que este es el... vamos, no he probado mucho champú en seco, pero este me encantó. Me lo recomendaron en su tiempo y este es el que yo uso. Entonces, ¿cómo me aplico yo el champú? Pues cuando veo que a lo mejor pues tengo sobre todo la parte de aquí de la coronilla o de los lados, lo tengo muy graso, pues me abro un poco la raya, muevo el producto y en una distancia que sea más o menos lejos, pues me lo voy aplicando. Es como si fuese una especie de laca. Entonces me voy abriendo aquellas zonas que yo veo que lo tengo graso y me aplico el producto. Y así voy más o menos, pues aplicándolo yo más o menos. Y después lo que hago es dar un masajito o me lo peino. Este también da volumen porque yo en mi caso el pelo, aparte de tenerlo graso, lo que hace es que yo también lo tengo muy fino. Entonces cuando se me engrasa el pelo, pues lo tengo súper, que parece que llevo muy poco pelo. Entonces este champú en seco, aparte de no te va a limpiar el pelo, eso que lo tengáis en cuenta que este producto no te va a limpiar el pelo, simplemente va a hacer que no se te vea tanto la grasilla. Y aparte pues te va a dar un poquito de más volumen, como veis da muchísimo volumen. Entonces yo me lo suelo aplicar por la raíz, sobre todo por la parte de arriba y por la parte de la coronilla. Y la verdad es que da bastante, bastante volumen este champú. Para aquellas personas que tengáis el pelo graso y no tengáis volumen, pues este tipo de champú, la verdad es que os viene muy bien. Porque como veis, te lo peinas ahora y yo ya tenía hoy el pelo graso, me lo lavé anoche. Y ya notaba yo esta mañana que lo tenía un poquito graso. Y la verdad es que echándome este champú, pues ya hace que hoy no me lo tenga que lavar, sino que ya me lo lave mañana. Y a mí la verdad es que me gusta muchísimo como deja, tiene un olor agradable y no te deja mucho residuo. Como veis, se queda el pelo que no se queda acartonado, ni como cuando te echas otro tipo de productos o unas lacas. Que este te lo deja súper, súper lisito, en plan que se puede manejar bien el pelo. Y como veis, de camino pues da bastante volumen al pelo. Pero yo eso también lo agradezco porque es que cuando tengo el pelo graso, me deja el pelo fatal. Otro de los consejos que os doy es que el pelo os lavéis o tratéis de lavarlo por la mañana. Porque por la noche es cuando la actividad del sebo es mucho mayor. Entonces si os laváis el pelo por la mañana, pues os va a aguantar muchísimo más. Porque si lo laváis por la noche, al día siguiente, como el sebo está mucho más activo por la noche y digamos que crea más grasa en el pelo, pues al día siguiente lo vais a tener graso. Entonces yo recomiendo que lo lavéis por la mañana siempre que podáis. Otro consejo que os doy es que a la hora de lavaros el pelo lo lavéis con agua tibia o tirando más para fresquita. Yo por lo menos así lo hago porque así de camino te da muchísimo brillo al pelo y hace que te dure más el cabello limpio. También a la hora de lavaros el pelo, que lo lavéis con la cabeza hacia abajo. Porque también hace que te dé muchísimo más volumen a la hora después de peinarlo y secarlo, pues se te queda el pelo como más voluminoso. En cuanto a los champús que se deben utilizar, pues yo aconsejo que sean champús sin sulfato, sin parabenos, sin silicona, que contengan ortigas o esencia de árbol del té o arcilla, limón, que sean purificantes o algún tipo de mentol que te refresque el cuero cabelludo, que te elimine el exceso de grasa. Yo, uno de los que estoy utilizando ahora es este de Iverrocher. Este lleva extracto de ortiga, no tiene silicona, ni colorante, ni parabenos. Y la verdad es que huele súper bien, te deja el pelo súper limpio y la verdad es que a mí me está yendo genial este champú. Además creo que lo pillé en una oferta que eran por 6 euros los dos champús. Este trae 300 mililitros y la verdad es que a mí me encanta. Como ya digo, pues tiene ortiga, es un 99% de ingrediente de origen natural. Y como ya digo, pues no tiene eso químico, ni parabenos, ni silicona, que tanto pueden perjudicar a aquellas personas que tienen el pelo graso. Pero otro de los champús que debo de recomendar, que os dejaré la imagen por aquí, es uno de Garnier, que es de arcilla. Ese champú es de los que mejor, mejor, mejor me ha ido, incluso mucho más que este champú. Mira que he probado champú para el pelo graso, incluso de farmacia. Y uno de los que recurro muchísimo es ese de Garnier. El champú que os digo, pues contiene arcilla suave y limón. Tampoco tiene parabenos, ni silicona y es como purificante. Está recomendado para aquellos cabellos que se engrasan rápidamente. Yo ese es el que más recomiendo porque a mí me ha ido genial ese champú. Otro de los trucos que también recomiendo es que si eres de una persona de echarte tinte, pues la verdad es que siempre viene bien para aquellas personas que tienen el cabello graso porque lo que hace es como que te seca un poquito más el cuero cabelludo y hace que te pueda aguantar un poquito más el pelo y te salga menos grasa. O por lo menos yo de vez en cuando siempre intento echarme algún tinte porque lo que hace es que te reseca un poquito más el pelo y te aguanta bastante bien. Otro de los productos que recomiendo, aunque he de reconocer que los he utilizado poco, pero he leído que está bastante bien, son esfoliantes capilares indicados para aquella gente que tiene el cabello graso. Te lo echas antes de tu champú habitual y te das como un leve masaje, nunca presionando demasiado, incluso a la hora de lavar el cabello. Tampoco recomiendo que masajeéis demasiado en profundidad porque lo que hace es que te active esa glándula sebácea y te produzca más grasa. Entonces, ese tipo de esfoliante, que creo que en Iberroche lo venden, te lo aplicas antes del champú y te das como un leve masaje y lo que hace es que te elimina todas las impurezas, toda la grasilla, la suciedad que puedas tener en el cuero cabelludo y hace que te aguante muchísimo más los lavados. ¿Y qué cosas no recomiendo para aquellas personas que tengan el cabello graso? Pues sobre todo, no cepillarlo con tanta frecuencia porque lo que hace es que si te lo cepillas con bastante frecuencia, se distribuye la grasa por todo el pelo y lo que hace es que te dure muchísimo menos el pelo limpio. Yo más o menos me lo cepillo cuando me levanto por la mañana, me doy un cepillado rápido y ya hasta que me lo vuelva a lavar porque si no, lo que hace es que la grasilla que te vaya saliendo pues se distribuye por todo el pelo y al final se te pone el pelo asqueroso en muy poco tiempo. Otra de las cosas que debemos evitar es utilizar las planchas, los rizadores, todo lo que sea aplicarle mucho calor al pelo porque se te engrasa enseguida. Yo cuando me plancho el pelo, me lo plancho en alguna ocasión que sea especial y sobre todo si sé que el pelo me lo voy a lavar al día siguiente porque es que si no, también se me queda el pelo sin volumen, me empieza a salir grasa y es que es imposible utilizar de forma continua planchas o todo lo que sea de aplicarle calor al pelo. También aplicar productos como lacas, fijadores de cera o espuma, eso también te engrasa muchísimo más el pelo, te crea más suciedad y hace que te aguante muchísimo menos el pelo limpio. Y el último consejo que os doy es que sobre todo intentéis evitar tocaros mucho el pelo si podéis recurrir a ceros recogidos, trenzas o tener el pelo alguna diadema o que esté fuera de la cara que no tengáis que recurrir a tocaros el pelo, pues muchísimo mejor porque así mientras más os toquéis el pelo, más se os va a ensuciar y menos va a durar limpio. También os recomiendo, bueno, que intentéis evitar, mejor dicho, que si os hacéis un recogido apretaros muchísimo la coleta porque también influye mucho en que te produzca bastante grasa, aparte que no se debe apretar mucho la coleta porque así se parte el pelo, sobre todo si soy una persona como yo que tenéis el pelo muy fino y que a mí además se me cae. Porque una de las consecuencias que trae esto de tener el pelo graso, por lo menos en mí, es que se me cae muchísimo el cabello. Tengo muchísima grasa, entonces la misma grasilla al taparlo es como que entapona la raíz del cabello y al no respirar bien, pues se termina cayendo muchísimo el pelo. Entonces eso es una de las consecuencias peores que tengo en mi cabello de tenerlo graso, que al no, digamos, respirar bien la raíz por ese exceso de grasa, pues se me cae muchísimo el cabello. Entonces procuro que, si me hago algún recogido, pues no apretarme mucho la coleta para evitar esa rotura o exceso de rotura de cabello. Y nada, esos son mis consejos. Yo la verdad es que intento llevarlos más o menos y la verdad es que cuando los cumplo bien, la verdad es que se me nota muchísimo, que me dura muchísimo más el pelo limpio. Así que nada, espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva contarme en los comentarios qué tipo de cabello tenéis o si lo tenéis graso, qué pautas o consejos podéis compartir por aquí. Así que nada, os invito a que le deis a me gusta al vídeo, a que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos, que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!